La Alcaldía de Cali abrió una nueva convocatoria para elegir la empresa o consorcio que diseñará el Parque Tecnológico y de Innovación San Fernando. Este es un proyecto movilizador que se construirá en el lote donde operó por más de 70 años el Club San Fernando. La idea es que en un mes exactamente, o los primeros días de marzo, sepamos quién va a ser el proponente más idóneo para poder ejecutar los diseños. Tenemos una etapa normal en un proceso en el SECOP II, donde nos van a hacer observaciones, estamos en etapa de prepliego, ajustamos ese prepliego, lo volvemos a publicar en pliego definitivo. Acogiendo las observaciones y recomendaciones de la comunidad, los entes de control y las firmas participantes, se reestructuró la propuesta inicial. Entonces hemos dispuesto tres componentes en esta etapa de diseño. La convocatoria para participar la encontrará en la plataforma SECOP II.